Bueno, claramente estaban muy nerviosos, le faltaba un voto, aprobaron una licencia, hicieron jurar un suplente, dilataron el inicio de la sesión para las 8 de la noche, cuando las sesiones empiezan a las 3 de la tarde, y fue una catástrofe. Realmente se movilizaron en bloque para garantizar la continuidad del juego en Córdoba. Estaban preocupados para que este puñado de empresarios que manejan las cuatro prestatarias legales autorizadas continuaran con este gran negocio, teniendo la posibilidad, yo les dije, moral en su conciencia, de rebelarse y poder erradicar el juego online en Córdoba, que tanto dolor, que tanta tristeza y pobreza ha traído esta provincia. En diciembre le abrieron una compuerta con esta ley que aprobaron, y hoy garantizaron la continuidad de la ley. Por eso digo que sepan todos los cordobeses que los únicos responsables de que continúe siendo legal el juego en Córdoba es el peronismo, es el cordobesismo de Martín Yallora, y que tuvieron la oportunidad de apagar este incendio y no lo combatieron, no tuvieron voluntad política de erradicarlo. Y siempre digo, el daño que se provoca en un cerebro y en una familia proveniente del juego no distingue si es clandestino o viene de la legalidad. El daño se provoca igual, la familia se aniquila y esto contribuye a dañar a la sociedad en su cultura del trabajo, en su cultura del esfuerzo, en validar a la educación como una forma de ascenso social, de crecimiento. Bueno, esto promete hacernos millonarios de un día para el otro cuando todos sabemos que el juego te conduce a lugares oscuros, que el juego es una adicción, que hoy tenemos que combatir y educar a los niños, niñas y adolescentes que están apostando en los recreos, en las escuelas, las docentes saben de lo que hablo porque es el flagelo que se nos viene, ¿no? Bueno, el peronismo de Córdoba ha decidido no combatirlo y te hablan de experiencias saludables de juego cuando ni siquiera tienen una sola currícula que nos eduque en tecnología, en ciudadanía digital, que nos eduque en cómo combatir esto, ¿no? Nos mandaron crudos, nos mandaron huérfanos digitales y nos trajeron esta catástrofe, esta bomba atómica digital que es el juego online que nos va a empobrecer y que va a traer consecuencias muy dañinas a futuro.